¡Cuidado! Según los familiares de Gildardo y Guita, este fue arrastrado por la corriente de la quebrada Santelena, cuando la fuerza de sus aguas derribó el piso de la vivienda donde se encontraba. El hombre de 64 años aún se encuentra desaparecido y es buscado por vecinos, organismos de socorro y sus seres queridos. Esta mañana apenas vinieron los bomberos y nos colaboraron, pero hasta el momento no se puede hacer nada. Las lluvias que generaron el desbordamiento de la quebrada Santelena también afectaron otras viviendas del sector de Caicedo. Necesitamos que nos colaboren evacuando con esta isla que está partiendo la quebrada y está haciendo que coja fuerza hacia este lado, ya que es curva. En mi casa se me cae un muro con un segundo piso, se me vino todo abajo. Aún no hay ninguna noticia del hombre desaparecido en la quebrada Santelena. Sus familiares siguen la búsqueda por Barbosa y la minorista, lugares en donde puede estar su ser querido, luego de ser arrastrado por la corriente de la quebrada. Hoy estamos haciendo una búsqueda en el lado de aquí atrás, haciendo una limpieza, unas columnas que están ahí, verificando que no esté ahí, pero igualmente hay unos compañeros también que están en el recorrido del río, verificando también la vaga que el señor esté, que pronto también pueda estar en estos lugares. La fuerte lluvias que se siguen presentando hace que la búsqueda de los organismos de socorro se suspenda y continúe mañana. Mientras el tiempo pasa, el dolor de los familiares de Gilberto y Guita aumenta.